Finalmente el ejercicio con la conga lo vamos a hacer acá, su manito izquierda va a hacer tres pulsos, estamos en un compás de cuatro cuartos, vamos a hacer un, dos, tres, aquí con la manito izquierda, dice 1, 2, 3, el 4, el 4 lo vamos a hacer con la manito derecha, entonces todo va a ser así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esto aplicado al instrumento, entonces tomo el instrumento y va a ser así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esto es un abierto, muy bien, ahora el otro ejercicio que acabamos de hacer, en vez de hacer uno en el cuarto tiempo voy a hacer dos, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 efectivamente. al lado del instrumento 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 podemos intercalar 1 y 2 voy a empezar 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 entonces, para empezar este es el ejercicio básico elemental para que vayan tomando el patrón de la marcha o el tumbao de la cumbia ah, la cumbia ya dos cuartos de cuatro cuartos, entonces sería 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esto va a tiempo y esto acentúa los tiempos segundos y al cuarto 1, 2, 4 2, 4 2, 4 entonces sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sencillo, no? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 muy bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso es Diguito vamos, toque 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien, eso es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso Lo practican, ¿no? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Eso es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso es, eso es Muy bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Diga, 13 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Otra vez Otra vez Eso, otra vez Duro, eso Otra vez Otra vez Otra vez, la última Otra vez, la última Vamos Vamos, papá Eso, otro Eso, otro Eso Bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso 1, 2, 3, 4 3, 4 Eso es 2, 3, 4 Muy bien Muy bien Diga 1, 2, 3, 4 Muy bien 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso, otra vez 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Vamos, Manuel ¿Cómo es? 1, 2, 3, 4 Diga 3 segundos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Más rápido! Chiqui, 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 chiqui 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 ¡Gracias!